Son varios los videos que a través de las redes sociales reportan las afectaciones en varios puntos de la zona rural tulueña. El alcalde del municipio habló de las acciones que se están realizando en estos sectores. Frente a estos inconvenientes en la zona rural alta, medio y plana, ya se vienen realizando intervenciones a través de la maquinaria del municipio, teniendo afectaciones en los corregimientos de Monteloro y sus veredas, la vía Aces San Rafael y otros sectores de la montaña, pues esto preocupa a los productores de la zona. Lo más crítico en Tuluá hoy es la zona de Zabaleta, nuevamente la zona rural plana a un costado de Aguaclara. Es lo más crítico que hay hasta ahora. Ya una retroexcavadora se quedó pegada. La situación allí está controlada, pero es difícil. Y otra vez los hogares que se inundaron la vez pasada volvieron a subir inundaciones. Zona rural plana del municipio de Tuluá. Además de la zona rural, el mandatario local se refirió a la situación de brisas del valle. Las personas que han ido invadiendo el cauce del río están afectadas. Hemos ido, les hemos informado, notificado, reconvenido. Les hemos avisado de la prohibición de vivir en el lecho del río. Algunos de ellos argumentan no tener casa. La verdad es que fuimos y verificamos que 18 de esas familias ya tienen subsidio de vivienda en el pasado. Y verificamos que un número importante de casas no están habitadas. Las hicieron y denunciamos penalmente al ciudadano que vendió y alquiló las casas. Entonces, ciudadano que se fue capturado por la fiscalía allá, a raíz de una visita que hicimos como administración, identificamos la persona que vendía, que hacía y vendía las casas en el jardín del río, que cobraba supuestamente a la gente por vivir allí, que les arrendaba o les vendía. O sea, casas, repito, dentro del río, lo que pone en peligro la vida de la gente inocente que se va para allá, en la mayoría venezolanos. Entonces, identificamos gente que tiene subsidio de vivienda, casas vacías hechas por delincuentes como ese que denunciamos y que cuando llegamos a las 6 de la mañana, antes llegamos nosotros, para ver qué casas estaban ocupadas, estaban vacías. Eso confirma que no vivía nadie. A la hora de estar allá llegaron los habitantes. O sea, demuestra que las hicieron, esas familias fue solo para esperar una tal reubicación que no va a haber en caso de que ya hayan recibido subsidios o que tengan otro inmueble en otra parte del país. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.